El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pronunció sobre la interpretación del artículo 231 de la Constitución acerca de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez. A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Fría en su condición de presidente reelecto en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Quinto, la juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional.